Uno de los apellidos de este edificio es Aranda. Recuerdo cuando Mancusi decía que se veía en Facebook a María Luz Soldaini vestida de policía. Lo comentó en la radio, o sea que no lo vi yo solo. Y se la veía con mujeres policías y con un policía también que estaba con ellos. Qué contradicción, ¿no? O sea, digo, hacer un programa de radio llamado La Mar, Mares Ambientos, Luz, Luz y Luz Mila también, que aparecía con Vila Manzano y demás. Todas esas cosas. Y al mismo tiempo Valentina Mostajo aparecía con Vila Manzano y con Moyano, María Clara y Valentina. Y aparecían también con gente ligada a Beers y demás. Qué raro todo, qué raro todo. Todos son de todo a la vez. O sea, como que cambian roles, se los van paseando. Lo mismo Luis y Tomás que aparecían como contactos de emoción. En fin, Gabriel lo mismo. Marcela Karina Martínez. Curioso, ¿no? De Quilmes hasta acá. Fernando Astuni de Quilmes hasta acá. O sea, no, no, no sé. No sé. Y en Once Alejandra Larroque y Alejandra Mendén del Viso y ahí a dos cuadras de la Radio Nacional Rock. O sea, qué raro todo, todo qué raro, ¿no? Qué raro. Y qué resultados raros en todo sentido, ¿no? Cómo se perdió tanto en tan poco tiempo, ¿no? Y parece que se va a perder más también. Entonces, resulta que la policía arrodilla a varias personas contra un cónsul luego de la marcha y demás. Y van tomando inventario de datos, de personas, de cantidad de cosas. Dicen, liberamos África porque África vendría a ser cuando se reunieron Gabriel Ocampo y Mariana Ballesteros y yo con el Día de la Paz por Palestina y demás. Que apareció León Crisal y varias personas más. Por lo menos conmigo trataron. En cambio, Gabriel Ocampo y Mariana Ballesteros, no sé qué chanchullos se fueron a hacer ni a dónde. Pero fue llamativo. Como juego y ejercicio político fue llamativo, ¿no? Todo eso. Se ve que el robar cosas tiene luego mensajes de cómo conducirse a través de lo que se roba. Y asimismo, Víctor Santamaría, ¿no? Que extraña conducta. Y el Canal 26, que extraña conducta. Que siempre también operó de un modo muy particular. Y la gente de Plaza Italia. Cuántas cosas, ¿no? Y la de Barracas, La Boca. Todo muy llamativo. Todo, absolutamente todo.